El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Apagia, ha garantizado el mantenimiento del grueso de las contrataciones en materia sanitaria y compromete 2.200 puestos más en esta área para la próxima legislatura. No solo vamos a hacer el esfuerzo de seguir manteniendo al grueso, siempre hay casos excepcionales dependiendo de los sitios, pero no solo vamos a seguir manteniendo el compromiso de contar con la gente a la que contratamos temporalmente en su día, sino que además vamos a ampliar el número de ofertas y de plazas. Y les digo más, lo pueden asumir como un compromiso hoy mío, en lo que de mí dependa, en la siguiente etapa, en la siguiente legislatura, esta región está en condiciones de ofrecer 2.200 nuevos empleos en materia sanitaria. El jefe del Ejecutivo, Castilla-La Manchego, ha avanzado que además de la ampliación de plazas en el sistema sanitario, se hará lo propio con los funcionarios del sistema educativo y ha recalcado que en breve mantendrá un encuentro con el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, para tratar diversos asuntos relacionados con esta institución. No vamos a tolerar que se apruebe una legislación sobre universidades en contra del sistema universitario y cargando deudas a las comunidades autónomas. O sea, si en algún momento debe estar prohibida la demagogia, es en los gobiernos. La oposición no debe hacer demagogia, pero quien no puede hacer demagogia es el que gobierna. Y menos aún con el presupuesto. Y menos aún con el presupuesto de otros. De manera que, ojo, porque yo no tengo ningún problema incluso en plantearnos un conflicto constitucional si avanza ese proyecto tal y como lo están planteando. Ya de cara a la próxima semana, se va a dar el visto bueno al techo de gasto del Gobierno para la elaboración de los presupuestos. De manera preventiva con lo que pueden ser unos meses o unos años difíciles. O sea, lo último que me gustaría es tirar la casa por la ventana, y menos aún porque haya elecciones a la vuelta de unos meses. Se lo digo con toda mi franqueza. De verdad, créanme que lo digo con mucha sinceridad. García Apaje se ha comprometido a sacar adelante todos los proyectos y nuevas infraestructuras planteadas. Castilla-La Mancha ratifica en el Consejo de Gobierno su decisión de ejercer la acción popular en agresiones sexuales de su misión química. Ayer, precisamente, se informó formalmente y fue ratificada la decisión de personarnos como acusación popular en el caso de agresiones sexuales bajo su misión química en Castilla-La Mancha. Quiero lanzar un mensaje muy claro y muy preciso. Aunque este tipo de ataques, los pinchazos, no deriven en una agresión sexual, sí están directamente relacionados con el terror sexual. Es decir, inoculan miedo en la víctima, coaccionando así su libertad, su autonomía y su tranquilidad. La titular de la Consejería de Igualdad ha apuntado que si la víctima así lo requiere, tendrá a su disposición el seguimiento y asesoramiento de la amplia red, conformada por 86 centros de la mujer. Todas las personas queremos ser dueñas de nuestra vida, las mujeres también, y las mujeres jóvenes también, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y tienen derecho a salir a la calle sin miedo, tienen derecho a ir a un concierto, a la discoteca o a donde les venga en gana sin miedo. Y por esta razón, el Gobierno de Castilla-La Mancha ni debe ni puede permanecer impasible ante estas emergentes formas de violencia que surgen, como son los pinchazos o la sumisión química, razón por la cual actualizamos el protocolo de intervención, como saben ustedes, y ayer ratificamos la decisión de personarnos como acusación popular. En Castilla-La Mancha, según ha informado Blanca Fernández, se tiene en conocimiento de 15 pinchazos, 8 de los cuales han sido denunciados. En otro orden de cosas, el Gobierno regional invertirá 5,9 millones en el acondicionamiento, ensanche y mejora de la CM 3.229 entre Enerpio y el límite con Murcia. Por hacer una recapitulación de las inversiones en carreteras en los últimos años, ya hemos actuado en 1.686 kilómetros, hemos invertido 300 millones de euros y yo creo que con ello demostramos como lo que decimos lo acabamos cumpliendo con paso firme. El Gobierno regional suma la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Jiménez Landi de Méntrida a las 70 obras mayores que desarrolla en la provincia de Toledo. Ya saben que contamos con un ambicioso plan de infraestructuras educativas en Castilla-La Mancha que en el caso concreto de la provincia de Toledo, yo creo que los datos son espectaculares porque solo en este año estamos acometiendo, estamos en ejecución licitación o ya hemos acometido, terminado, hasta 70 obras de carácter mayor, 70 grandes obras, 67 ya las hemos terminado, con una inversión total de 46 millones de euros solo en la provincia de Toledo y solo en obra mayor. Y también acordado en Consejo de Gobierno a través de la Fundación Sociosanitaria, el Gobierno regional destina más de 3,7 millones para la contratación de diversos servicios en la Residencia Comunitaria Hospitalito del Rey. Blanca Fernández ha valorado que la Residencia Comunitaria del Hospitalito del Rey se crea como un centro de alta especialización. Esta es una decisión que tiene mucha importancia, que está cargada de sensibilidad, que nos va a permitir atender toda la demanda actual e incluso traer a personas con problemas de salud mental grave que están siendo atendidas fuera de la comunidad autónoma y desean regresar. Y además podemos afirmar que los familiares están entusiasmados con la idea porque es difícil imaginar un lugar más digno para atender a estas personas en un centro de alta especialización que, como les decía, cuenta con servicios de prevención, con promoción de la autonomía personal y con atención integral a las personas con trastorno mental grave y a sus familias.